Inspirado en el entonces Campeonato Sudamericano de Campeones, hoy Copa Libertadores, vio que había una oportunidad para crear un campeonato verdaderamente regional, así que con el apoyo de su colega Jacques Ferran y el entonces presidente del Real Madrid, Santiago Bernabéu, diseñaron una competencia a la cual invitaron a los mejores 16 equipos de Europa, cada uno el mejor de su liga local. Se reunieron en París con los ejecutivos de cada uno de estos equipos se acordaron las reglas y lineamientos de lo que sería el siguiente gran torneo regional europeo de fútbol. Con el proyecto listo, fueron a buscar el aval con la FIFA, pero los de Suiza, lindos como siempre, decidieron mandarlos por un tubo y hacer caso omiso. Así que tocó el turno en la UEFA, quienes sí lo recibieron, y cuando el proceso avanzaba, llegó el rechazo de parte de Henri Deloné, secretario general del organismo, quien se puso pues se encontraba organizando un torneo europeo de selecciones nacionales y no quería que nada se hiciera.